hola amigos hoy vamos a colocarle esto usb con protección contra el agua a la pulsar para que cargue un celular y lo que quiera la tablet o la cámara de que grabas en tu moto cualquier cosa totalmente impermeable y económico y muy práctico ahora vemos la estación aquí el amigo ya bajo eso no sé cómo lo va a subir ahora para poder instalar esto de acá por lo cual el cargador usb de 2 de 2 días impermeable bueno aquí amigos ya sacamos este espejo porque aquí va el soporte del cargador pero ahí ya hay caso allá bueno aquí ya el hombre está comando los cables ya como para instalarlo aquí ya quedó este montado aquí en el en el espejo pero hay que torcerlo un poquito porque quedó torcido ahora tengo que voltearlo un poquito una conversión entre un argentino y un paisa que saldrá de ahí paisa 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 saludos en youtube saludos y el rostro de verónica y verónica el rostro más hermoso bueno aquí ya colocó el positivo aquí va a usar la masa el negativo me colocó el galo así mi mujer me agarraba y se arreglaba no hay pocas mujeres que hacen eso distancia en el culiado y se arregla se arreglaba y se arreglaba se arreglaba y se arreglaba no 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 se arreglaba aquí ya estamos ensayando el coso antes de cerrar la cupla carenaje no se arreglaba aquí el compañero ya está subiendo la cadena y la varola y ya termina la instalación y después y así hasta ahí un poquitico más y ya bueno pero sí 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 aquí el hombre se lo olvidó ya colocar los tornillos así que no quiere con audio pero que la evidencia no quiere la cara vale y también como pueden ver aquí llegamos a la casa esto quedó instalado con el switch para el switch en una paga porque así se queda con una toma de esas que tú tienes para instalar el cigarrillo en los carros y éste tiene dos dos usb lo pueden ver totalmente impermeable estas tapitas que trae esto tiene un costo más o menos de 60 mil pesos el mercado y tiene que no queda nada no para lo común ya que voy a estar al lado pero nomás es tener aquí una amarrita una amarrita por aquí este lado y ensayarlo con el cable y listo pero aquí le tiene que dar las dos y ahí puedes conectar tu teléfono celular tu cámara bueno lo que sea no te vas a parar en la carretera ya puedes cargar con esto también estará una luz por si te llegas a parar pues ahí puedes sacar energía de tu moto y eso amigos esto es todo por el vídeo de hoy nos estamos viendo y y y y y y Gracias por ver el video.